Nuestra siguiente invitada es coach personal y ejecutivo, terapeuta gestalt y es colaboradora habitual en nuestro programa, Ana Muñiz. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Amaya. ¿Qué tal estás? Bueno, seguimos con nuestras sesiones y hoy nos vamos a centrar en los objetivos, en las emociones, cómo plantearnos unos objetivos para vivir mejor, ¿no? Desde luego, plantearse objetivos es muy importante porque yo creo que cuando uno se plantea objetivos toma contacto con su sensación de capacidad y de poder dirigir su vida, ¿sí? Y la programación neurolingüística, la PNL, ha trabajado mucho el fijarse en cómo hacer una buena formulación de objetivos, porque si yo lo formulo mal, pues puede o que no lo consiga, o que cuando lo consigo igual, no consigo lo que yo quería y me frustro, ¿sí? Entonces, plantea la PNL que es muy importante que el objetivo siempre sea en positivo, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a una reunión, no puedo plantearme, no voy a estar nerviosa, no, tengo que plantearme, voy a estar serena, ¿sí? Tiene que estar dentro de mi control, ¿sí? Que realmente que dependa de mí. Yo, por ejemplo, no puedo hacer que los demás me atiendan, pero puedo yo estar atenta a cómo los demás me escuchan o a recibir realmente cualquier sugerencia que me hagan, ¿sí? También tiene que tener un tiempo y un plazo adecuado, porque un bizcocho se hace falta una hora para el bizcocho, no te puedes plantear el objetivo de tenerlo en media hora, ¿sí? Hay que esperar realmente el tiempo adecuado. Ser realista, ¿no? También hay que tener en cuenta la ecología, le llamo, la ecología del planteamiento del objetivo, es decir, el objetivo que tú quieres también te va a venir bien para otras partes de tu vida, por ejemplo, quiero conseguir un trabajo con mucho dinero, ¿sí? Con un sueldo muy bueno, pero igual ese trabajo te implica irte fuera de tu ciudad, no te dejes ir con tu familia, y entonces tienes que ver ese objetivo realmente es ecológico para mí, para que efectivamente lo que decíamos, si yo me lo planteo, lo que yo consigo sea un resultado satisfactorio, ¿no? Exacto, ¿las creencias que tienen que ver en todo esto nos puede, pueden interferir en nuestra definición clara de objetivos, ¿no? Sí, sí. Bueno, de hecho yo creo que la creencia te hace vivir la vida de acuerdo con tu creencia. Por ejemplo, en dos bandos el resultado de un conflicto será muy diferente, como lo traduzcan, de acuerdo con la creencia que tenga cada uno, ¿sí? También será muy común, a todos nos habrá pasado, que en una misma situación familiar un hermano lo vive de una forma y otro lo vive de otra, ¿sí? Claro. La creencia es un pensamiento, en el fondo sí. Y es interesante saber que los pensamientos se cambian, porque afortunadamente espero que cuando tú piensas una cosa a los 15, no pienses lo mismo a los 25, ¿no? Y puede que incluso lo que piensas muy firmemente a los 30, a los 60 o no lo pienses o pienses incluso lo contrario, es decir, los pensamientos... Pero eso es positivo, ¿no? Eso es positivo y además es un derecho personal. Incluso debe cambiar a veces, ¿no? Mira, deber no se debe nada, porque justamente es una de las pautas que tenemos que tener en cuenta para las creencias que vamos a tratar hoy aquí. Desde luego uno cambia, ¿sí? Y hay que saber que cuando uno cambia el pensamiento, el sentimiento y la emoción también cambian. Y entonces hace que también vivan las situaciones y de las respuestas de una forma determinada. Claro, hablemos un poco de la importancia de las emociones en todo esto. Sí, sí, sí. Fíjate, las emociones a veces no tienen que ver con lo que pasa, sino con el diálogo interno que tiene cada uno. Si tú crees que puedes, te crea una sensación de capacidad y de ganas de hacer, ¿sí? Y en cambio, si tú crees que no puedes, te sientes incapaz y no haces. Y además, tiene esto claramente una explicación fisiológica. Porque cuando tenemos una emoción negativa o limitante a raíz de una creencia, lo que pasa es que la sangre no riega la parte prefrontal del cerebro, que es de donde nos viene la claridad y desde donde podemos desarrollar nuestra creatividad. Y lo que hace es que el riego de la sangre va más hacia la parte más primitiva del cerebro, que es la que origina las respuestas de huida, de ataque, de bloqueo. Entonces, claro, es importante realmente que sepamos que tanto cuando estemos en esta emoción negativa a raíz de una creencia o a raíz simplemente de un aprendizaje, tendríamos que hacer lo que hemos dicho otras veces, tranquilizarnos, ¿sí? Y verla con un poco de perspectiva, identificar cuál es la creencia que nos está haciendo daño. Claro. Ideas irracionales. ¿Qué son las ideas irracionales? ¿Cuáles pueden ser? Albert Ellis, un terapeuta muy importante americano que fundó la terapia relacional emotiva, estudió la cadena que había entre el pensamiento, la emoción y la conducta. Y se dio cuenta que había muchas ideas irracionales muy comunes, bueno, muchas, unas cuantas, muy comunes, que hacía que las personas no viviesen con toda la plenitud y coherencia que podían vivir, porque partían justamente de algo irracional, ¿sí? Y entonces dividió estas ideas en tres grupos. Ideas que tenían que ver con la persona, con la persona directamente, con uno mismo, que tendría que ver con yo tengo que ser muy bueno, hacerlo todo muy bien, para que me quieran y estar ahí integrado en la sociedad, que tendrían que ver con el comportamiento de los demás. Los demás tienen que ser amables conmigo, tienen que colaborar conmigo. Y otro respecto a la vida, la vida me tiene que ser favorable. Estas ideas, que sería estupendo que a todos nos pasara esto, claramente vemos que no son ni reales ni irracionales, ¿sí? Porque, primero, nadie es perfecto, tenemos que aceptar que efectivamente incluso el fracaso puede ser un motivo de aprendizaje muy interesante y que íbamos buenos si solamente siendo perfectos la gente nos fuese a querer, ¿no? Claro. Después, que tampoco tú colaboras con todo el mundo igual, ni te cae todo el mundo igual, de bien, ¿sí? Entonces, si te pasa a ti, también los demás tienen derecho a no colaborar contigo cuando no quieran. Y después, respecto a la vida, hay que tener en cuenta una premisa existencial, que es que la vida es injusta e imprevisible a veces, ¿sí? Y eso es sí o sí. Exacto. Entonces, o entras ahí o te pegas contra una pared. Ideas irracionales y creencias irracionales. Ante estas, ¿qué podemos hacer? Sí, hay tres posturas muy interesantes y muy fáciles para contrarrestar igual esta plaga de las ideas irracionales. Es decir, sería aprender a ver que en todo, incluso en las situaciones más negativas, hay también algo positivo, ¿sí? Poder ver que hay una cara y una cruz de la situación. El refrán famoso de que no hay mal que por bien no venga, a veces es real. Y todo el mundo tenemos igual experiencias de que algo que nos ha pasado, algo muy negativo, que nos ha dolido mucho, luego ha resultado que ha sido algo positivo, ¿sí? La segunda cosa a tener en cuenta es no refarzar lo negativo. A veces parece que incluso damos más bombo a lo negativo, es como que nos entra la tremenditis y es como si fuésemos el protagonista desgraciado de una película donde todo me sale mal, ¿no? Pero fomentar la tremenditis o la victimitis, el victimismo que decíamos el otro día, lo único que hace es dejarte en la impotencia y en la debilidad. Y otra cosa también que es muy importante es no generalizar, porque ni todo, ni nunca, ni siempre pasa. La vida a veces tiene muchos matices y lo que en un momento puede ser bueno, en otro momento puede ser malo, ¿sí? Y además hasta las reglas tienen excepciones. Entonces no generalicemos, tengamos en cuenta esto que es muy importante. Bueno, pues nada de todo, nunca y siempre, ¿no? Eso es. No generalizar, bueno, hoy cuidamos especialmente nuestro interior con ayuda de Ana Muñiz, terapeuta, coach personal y ejecutivo. Muchísimas gracias, Ana. Hacemos este oasis dentro del programa para la relajación y también para pensar en nuestro yo, ¿no? Que tan importante es que esté fuerte y sano, ¿verdad? Sí, y hay que aprender a vivir, además. Hay un texto de Charles Chaplin, que es muy famoso, yo creo que es muy odiado por internet, y es cuando me amé de verdad, y dice, cuando me amé de verdad vi que mi mente a veces me torturaba o me frustraba, pero cuando la puse a disposición de mi corazón, de lo que yo quería de verdad, vi que era una buena herramienta y esto es saber vivir, y de eso se trata, ¿no? De saber vivir, de aprender a vivir, de poner todo a tu favor para que vivas lo mejor posible. Pues con esa firma impresionante nos quedamos. Ana, gracias, hasta pronto. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, pues aprendemos a vivir mejor y a disfrutar de la vida y de la lectura, por ejemplo, ¿no? Que también nos ayuda a vivir mejor y comprender la realidad y disfrutar de ella. Les presento este libro, Miguel Izu, Crisis en San Fermín y otros temas festivos, con prólogo de Jorge Náguere. Con Miguel Izu ha pasado un buen rato nuestra compañera Carolina Laerrán en distintos escenarios sanfermineros en Pamplona. Vean. Tras la publicación de la recopilación de artículos Sexo en San Fermín y otros mitos festivos, Miguel Izu vuelve a la carga con otra nueva recopilación cargada de anécdotas sanfermineras. Hoy nosotros nos reunimos con él. Miguel, primera parada en nuestro recorrido y por Pamplona a la Plaza del Castillo. ¿Qué nos puedes contar de esta Plaza del Castillo que se incluía en este libro? Bueno, la Plaza del Castillo se suele decir que es el cuarto de estar de Pamplona, entonces aquí han pasado muchas cosas, ¿no? Pero en el libro lo que cuento es la historia del chupinazo, ¿no? Porque las crónicas suelen decir que el chupinazo empezó en 1941 en la Plaza del Ayuntamiento, como se dispara actualmente, pero en realidad el chupinazo se inventa aquí en la Plaza del Castillo desde el año 1901 hasta el año 1940, lo que sucede que inicialmente pues se tiraba con poca ceremonia, es decir, la empresa pirotécnica que había contratado el ayuntamiento, pues ponía aquí los cohetes y a las 12, pues un empleado prendía la mecha, ¿no? Empezó a tener eso pues bastante arraigo popular, es decir, que se juntaba gente para ver el chupinazo y en los años 30 lo tiraba un personaje muy conocido en Pamplona en aquella época que era Juanito Echepare, que era un estanquero de la calle Mayor y entonces, digamos, pues él pidió ser el protagonista al que prendería la mecha, ¿no? Ese es el origen pues del chupinazo. Luego ya en el año 41 se traslada a la Casa Consistorial y ya se tira, pues como lo hemos conocido desde entonces, por un concejal. O sea que esto del chupinazo en la Plaza del Ayuntamiento es una cosa relativamente reciente. Sí, bueno, desde el año 41, pero antes durante casi 40 años, hay que quitar dos años de la Guerra Civil que no hubo San Fermines, pues se había disparado desde aquí, desde la Plaza del Castillo. De hecho, Hemingway en su novela Fiesta habla del chupinazo y lo sitúa aquí, pone a los protagonistas en el Café Iruña y ven cómo se dispara el chupinazo desde la Plaza y ya dice, y esto era, pues los San Fermines de los años 20, y ya dice que a las 12 en punto, pues estalló la fiesta, ¿no? Porque ya en aquella época se consideraba que el chupinazo abría a los San Fermines. Miguel, ¿te parece que sigamos con el recorrido por Pamplona? ¿Dónde me llevas ahora? Bueno, pues vamos a la Plaza de Toros que está aquí cerca y también se puede contar alguna cosa. Pues engañanos para allá a ver qué nos cuentas. Venga, vamos. Miguel, ya hemos llegado hasta la Plaza de Toros y antes de que nos cuentes alguna anécdota situada en este sitio, yo quiero hablar del libro que tengo en la mano. Este libro que es una recopilación de artículos, si no me equivoco, crisis en San Fermines y otros temas festivos. Cuéntanos, ¿qué hay aquí dentro? Bueno, es una recopilación de artículos publicados en San Fermines durante ocho años. Estos tratan muchos temas, más bien lo de otros temas festivos es lo más abundante. Lo que pasa que, como ha coincido con estos años de la crisis, pues también hablo bastante de temas relacionados con la crisis, ¿no? Bueno, al final, escribir en San Fermines o los San Fermines suele ser una excusa para hablar de cualquier cosa, ¿no? Entonces hablo de muchas cosas, pero evidentemente sobre todo de los San Fermines, ¿no? Entonces, pues hay un poco de todo, ¿eh? Hay artículos más costumbristas, hay otros que hablan un poco de historia de los San Fermines, una serie sobre bulos sanfermineros que están muy extendidos y, bueno, de todo, pues intentando ser ameno y con un poco de sentido del humor. ¿A qué público iría dirigido? Hombre, a cualquiera. Evidentemente va a interesar más a la gente de Pamplona o de Navarra en general que conozca a los San Fermines, ¿no? Pero, bueno, yo creo que cualquier persona que le interese un poco conocer el tema, pues se puede encontrar los entretenidos. Miguel, nos has traído hasta aquí. Yo quiero que nos cuentes algo referente a este sitio, algo que esté además incluido en el libro. Cuéntanos alguna anécdota, alguna curiosidad sobre este sitio. Sí. Bueno, pues aquí tenemos el monumento a Hemingway, ¿no? Que se inauguró en el año 68 y hablo varias cosas sobre Hemingway, que es una figura omnipresente siempre que se escribe o se habla de los San Fermines, ¿no? Bueno, sobre Hemingway hay muchas leyendas. Más que historias hay leyendas. No solo en Pamplona, en todos los sitios por donde pasó, lo mismo en Cuba, que en París, que en Madrid, pues se cuenta de sitios que supuestamente eran frecuentados por Hemingway cuando no es así. No le dio la vida para estar en tantos sitios. En Pamplona, pues se habla de sitios donde habitualmente se supone que iba a Hemingway, que no es así. De otras cosas, pues se dice que solía ver el encierro en un balcón de la calle Estafeta. ¿Eso no es verdad? No es verdad. A Hemingway le gustaba ver el encierro aquí, en la Plaza de Toros. Le gustaba más la parte de las vaquillas o novillos embolados que decían entonces. En los años 20, cuando era joven, saltaba el ruedo, le cogió la vaquilla o el novillo varias veces. Cuenta un muerto que hubo en el encierro en el año 24, que lo incluye en la novela Fiesta. Bueno, pues lo cuenta casi en primera persona porque debió verlo y esto se produjo justamente aquí, en lo que llamamos ahora la esquina de Telefónica, que entonces ni siquiera existía el edificio. Pero bueno, fue aquí en la entrada de la Plaza de Toros. Entonces, bueno, pues esas leyendas sobre Hemingway y tal, pues algunas de ellas las intento aclarar. En este libro, ¿verdad? En este libro decir, bueno, pues cuál es la realidad de que hacía Hemingway en San Fermín. Para saberlo habrá que leerlo, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, Hemingway no es el único personaje con leyendas. Algunas también relacionadas con Hemingway. Por ejemplo, siempre se cita como uno de los visitantes ilustres de San Fermín es a Abba Gardner. Bueno, Abba Gardner no estuvo en Pamplona jamás. Anda, ¿no ha estado nunca? No. Lo que pasa que sí que fue la protagonista de la película Fiesta hecha sobre la novela de Hemingway. Y ahí quizá venga el... Sí, entonces muchos dicen que los protagonistas, Abba Gardner, Errol Flynn y otros actores estuvieron en Pamplona, pero no estuvieron. La película la hicieron en México. Intercalaron algunas escenas documentales que esas sí se hicieron en Pamplona, pero no estuvieron nunca. Pero bueno, uno coge la prensa y se dice que Abba Gardner venía con Hemingway a los San Fermines y también se cuentan los lugares donde supuestamente estuvo, los restaurantes donde iba y tal. Mentira todo. Todo más que mentira, vamos a decir leyendas. Se crean muchas leyendas que luego se repiten sin haberlas comprobado. Y bueno, yo me he tomado la molestia de ir comprobando algunas de estas y contar lo que hay de realidad y lo que hay de leyenda, que suele ser casi todo. Curioso todo esto, ¿eh? Miguel, ¿dónde me llevas ahora a nuestro paseo? Que quiero seguir enterándome de curiosidades y de anécdotas. Bueno, pues ahora podemos bajar por la calle Estafeta por el recorrido del encierro, pero al revés. Venga, perfecto. Pues vámonos, Miguel. Miguel, pues ya estamos en esta calle, Estafeta calle que es famosa mundialmente por ser uno de los sitios por donde pasa el encierro durante los San Fermines. ¿Qué nos puedes contar de este encierro sanferminero? Pues efectivamente el encierro yo creo que es uno de los centros de la fiesta, ¿no? Desde luego lo que nos ha hecho más famosos en todo el mundo, se ve por televisión en no sé cuántos países y realmente pues es un espectáculo, yo creo, muy televisivo y que probablemente pues seguirá teniendo mucho éxito. A lo mejor más éxito fuera que aquí, ¿no? Porque una de las cosas que sí reflejo en el libro es que se ha introducido el debate sobre los toros, sobre la fiesta de los toros. Pues la posibilidad de prohibirlo, ¿no? Y hay en lugares de España, ¿verdad? En los que se han prohibido los toros y esta fiesta nacional. Y quizá algún día se prohiban aquí, Miguel, ¿tú crees? Yo espero que no. Yo en el libro digo que espero que no. Bueno, que algún día desaparecerán los toros como desaparecerá todo en el mundo, pero que espero que queden muchos años hasta entonces, ¿no? Pero sí que es cierto que hace 20, 30 años, vamos, no había el menor debate, ¿no? Y en los últimos años sí que hay algún debate sobre la fiesta de los toros. Hay cada vez más personas que dicen que hay que prohibirla. Se ha prohibido en un par de comunidades autónomas. En Canarias hace muchos años casi sin debate, no era una tierra con tradición taurina. Y en cambio en Cataluña hace menos años ahí con mucho más debate porque ahí sí que había toros, ¿no? Bueno, está el debate y realmente yo lo que digo en el libro, en una serie de artículos, es que sería muy complicado hacer los sanfermines sin toros. Es que es lo que te iba a preguntar, ¿qué serían los sanfermines sin la figura del toro y sin los encierros, Miguel? ¿Sería algo descafeinado, quizá? Efectivamente, porque quitaríamos el encierro, pero quitaríamos también las corridas de toros y todo lo que va paraejado alrededor, ¿no? Es decir, desde el desfile de las piñas, las mulillas, el ir a los toros, el salir de los toros. Entonces, bueno, yo creo que la fiesta está bastante bien organizada al ritmo de los espectáculos taurinos. Y la verdad es que si desaparecieran los toros, yo creo que no sé si desaparecieran los sanfermines, pero habría que hacer unos sanfermines completamente distintos. Miguel, seguimos con nuestro paseo. Se me ocurre ahora ir hasta la plaza del Ayuntamiento. El lugar en el que hoy en día se lanza el chupinazo no se hacía antes, ya nos lo has comentado en nuestro principio del recorrido, pero me apetece ir hasta allí. ¿A ti? Vamos para allá. Pues venga, vámonos. Estamos ya en esta plaza del Ayuntamiento de Pamplona, Miguel, plaza que cada 6 de julio se tiñe de blanco y rojo. Yo siempre me he preguntado por qué es esto, de blanco y rojo y no de, no sé, de otro color. ¿Por qué es, Miguel? ¿Tú sabes? Sí, está bastante bien documentado, que es a partir de los años 30 cuando se adopta la ropa blanca. Lo hacen primero las peñas, una primera peña, la veleta, que por ser original, pues un año salieron vestidos así. Tuvo éxito, las demás peñas le van copiando y luego ya, más tarde, ya en los años 60, 70, pues ya todo el mundo les va imitando y nos vamos vistiendo de blanco y rojo o como mínimo con el pañuelo rojo al cuello. Que el pañuelo rojo también tiene su explicación y no es la que cuenta la leyenda de que es rojo porque a San Fermín le decapitaron, ¿no? No, efectivamente. El color rojo no simboliza estrictamente nada, es un color llamativo, bonito. La mayoría de las peñas van con pañuelo rojo, pero unas pocas llevan otro color porque en los primeros años querían diferenciarse. Suele ser o color verde o color azul que adoptaron algunas. Pero sí que es cierto que el color rojo es más bonito y por eso pues acaba triunfando e identificándose con los sanfermines, ¿no? Y luego el color rojo también se identifica mucho con el chupinazo, ¿no? Por esa costumbre de levantar el pañuelo antes de que se tire el chupinazo y de no ponerse el pañuelo hasta después, ¿no? ¿Costumbre que viene de cuándo? Esto también es una costumbre reciente, es de los años 80 del siglo XX, porque antes pues salías de casa con el pañuelo puesto, ¿no? Pero a alguien se le ocurrió, por lo visto, en los años 80, pues eso de ir con el pañuelo en la mano y luego se ha convertido ya en otra tradición más. Esta anécdota, si no me equivoco, la cuentas en el anterior libro que escribiste, ¿verdad, Miguel? Exactamente, sí. En este lo que cuento es más bien el origen de la ropa blanca y del pañuelo rojo. Pues todas estas anécdotas que nos has contado en el paseo de hoy y muchas más en este libro. Crisis en Sanfermines y otros temas festivos, ¿verdad, Miguel? Habrá que leerlo. Bueno, espero que lo lea mucha gente porque yo creo, no solo a la gente de Pamplona, a todo el mundo le puede resultar curioso saber muchas cosas de los sanfermines y, bueno, y de muchas otras cosas que también cuento. Te voy a hacer una proposición ya para terminar. ¿Qué te parece si me sigues contando anécdotas? Nos vamos tú y yo de pinchos a dar un paseo, pero nos despedimos aquí. ¿Te parece? Muy bien, perfectamente. Muchas gracias, Miguel, y vámonos. Vale, hasta luego. Chao. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Miguel y tú y Carolina Larrán. Bueno, hemos estado ahí en diferentes escenarios de Pamplona. Hemos disfrutado, ¿verdad? ¿Qué tal estás, María? Muy bien, ¿y tú? Bienvenida, pues muy bien. Aquí casi con cuerpo de fiesta, ¿no? Sí, sí, sí. Ya pensando en los sanfermines, en el centro de la ciudad, que debe estar ahora, pues bueno, muy para disfrutar con este buen tiempo que tenemos. Con este tiempo que nos está haciendo que por lo menos ya no llueve. Ay, por favor, que además podemos vestir de verano como hoy nosotras. Sí, un poco más animadas. Sí, un poco más animadas, ¿verdad? Bueno, y precisamente hoy nos vas a hacer más o menos una fiesta campera o una merienda, ¿no? Una merienda. Los mejores ingredientes para ir al campo, por ejemplo. Exacto. Para hacer un picnic. Para hacer un picnic, porque ya que nos ha salido el sol, brilla y tenemos una temperatura adecuada, que mejor que una tarde decir, ¿por qué no nos vamos a pasar una tarde al campo relajadas a una mañana con los niños, con los amigos? Pues aquí tenemos un poco todo lo que podemos llevar. No hace falta estar cocinando. Ya veis, tenemos los quesos... Algo sencillo, ¿no? Sí. No tenemos que estar de cuatro horas cocinando, efectivamente. Tenemos queso, queso es muy buena opción. Diferentes tipos de queso, ¿no? Exacto. ¿Tú cuáles has elegido, María? Queso de agujeros que a todos los niños les encanta porque se creen que le han mordido un ratón, que es espectacular. Y luego, tortilla de patata. O sea, una tortilla de patata no puede faltar en una merienda campera. Por supuesto. Tú lo sabes. Sobre todo aquí no. No. Aquí en nuestra tierra es imposible. El pan, por cierto, el pan. Y luego, ¿cómo no? Frutas. Muy bien. ¿Por qué no llevar una fruta refrescante? Frutas rojas has elegido, ¿verdad? Sí. Muy de verano. ¿Qué te parece? Aquí tenemos sandía. Sandía. Y unas fresas, unos fresones buenísimos. Y... Y cerezas. Cerezas. Exacto. Que esto es un manjar. Sí. Y luego, como tú ya sabes, que no nos falte agua. Eso es. Para los más aficionados al tinto de verano, tinto de verano, que lo tenemos aquí, refrescante, con bien de hielito, que ahora, como en todas las gasolineras, de paso nos venden hielo, pues tú a la que vas a llegar. Nos viene bien. De camino. Y dices, venga, voy a comprar una bolsita de hielo. Perfecto. Y luego, eso sí, zumos, o todo bebida refrescante, porque ya que vas con los niños, por lo menos que se hidrate, que puedan correr, que puedan jugar y que puedan alimentarse. De naranja y de fresa hemos elegido, ¿verdad? Sí, de naranja y de fresa, que son muy ricos. Muy bien. Pueden elegir lo que quieran. Y, ¿por qué no llevar un postre? Vale. Porque podemos llevar un postre. A ver, yo siempre recomiendo que no lleven chocolate, porque tú imagínate, con el calor. Mal panorama. Y llevas chocolate, pues tú imagínate. No llega, no llega, no llega a tiempo. Entonces, ya estás viendo, esto es una tarta de galleta. Vale. Que pueden hacerlos todos, todo el mundo puede hacerla en su casa. O sea, es muy fácil. ¿Puedo dar la receta? ¿Te apetece? La damos. Venga, María. Venga. La tarta de galleta, voy a dar la receta y en sus casas, por favor, apunten, cojan lápiz y papel. Eso es. Y ya verán qué bien les va a salir. Muy bien. Lo primero ponemos 200 de azúcar glas. Azúcar glas, ya saben que es la blanquita, la que parece polvito blanco. 200 de azúcar glas. Muy bien, 200 gramos. Sí, 200 gramos. Después, 225 de mantequilla. La mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente, nunca coger la mantequilla en la nevera. Temperatura ambiente. Ambiente. Vale. Después tenemos que poner 450 de harina. Muy bien. Harina que sea harina de fuerza. Muy importante. O sea, que no sea cualquier harina. Una harina especial de fuerza, o sea, de pastelería, de repostería. Vale. Bueno, si no lo pueden llevar la cuenta de todo lo que estamos diciendo, María en su página web tiene todo esto. Lo tenemos todo puesto. Lo tenemos todo puesto. Así que seguimos. Después, una pizquita de sal. Sí. Muy poquita sal. Un poquito de esencia de avellana, o sea, de vainilla o del sabor que les guste. Puede ser avellana, puede ser limón en esencia. Vale. Y, muy importante, tenemos que añadirle un huevo a temperatura ambiente. Vale, ambiente. Y levadura, porque si no, no va a subir. Efectivamente. Con eso van a tener una tarta riquísima de galleta. Muy fácil de hacer. Muy bien. ¿De acuerdo? Vale. Eso, lo van mezclando, les voy a decir más o menos para que os haga perfecta. Sí. Primero se mezcla la mantequilla con el azúcar glas. Se hace una pasta muy ligerita, queda muy cremoso, muy bueno. Muy bien. Después añadimos el huevo. Bien. La esencia de lo que quieran, de vainilla o lo que ellos quieran. La sal y otra vez batimos. Y lo último es la harina. Vale. Importante. Tamizada. ¿Tamizada? Sí, tamizamos la harina. ¿Cuánto estoy aprendiendo contigo, María? ¿Has visto? Y la levadura. La levadura en polvo. Vale. Y ya, bueno, dejan reposar un poquito la nevera, la masa. Y ya tenemos la base. Y ya está preparada. Que es lo que tenemos nosotros aquí hoy ya preparado, que María lo ha hecho en su taller. Y a partir de aquí, ¿cómo adornamos esta base? A ver, vamos a hacer... ¿Qué posibilidades tenemos, María? Mira, yo te voy a poner... Yo si quieres te ayudo hoy, ¿eh? Sí, 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 sí. Mira, vas a ir llenándote. Esta manguita la ponemos aquí. Retiramos, si quieres, con chocolate. Eso es. Entonces, lo que vamos a hacer para llevar al campo... Sí, quieres que rellenemos esto, ¿verdad? Sí, tú vas rellenando la manga, así. Para llevar al campo, les aconsejo que usen cremas... Aquí tenemos chocolate, estupendo, ¿eh? Exacto. Pero esto es una crema pastelera en frío. Quiere decir que esto, por mucha temperatura que tengamos ese día en el campo, porque estemos a 40 grados, esto no se va a poner malo, ¿de acuerdo? O sea, es una crema... Se va a conservar bien, por tanto, atención. Claro, son cremas especiales para el calor. ¿Cómo huele, María? Lo que no podemos hacer es una crema... ¿Has visto qué huele? ¿Cómo huele? ¿Así? ¿Suficiente o más? Bueno, así te vale. Ahí lo dejamos, ¿no? Porque si nos escasea... Eso es. Bueno, aquí tenemos estas mangas pasteleras, ¿verdad? Sí, a ver, también en su casa, si no tienes la manga pastelera, ¿qué opciones nos das? ¿Te animas tú con el chocolate? Yo si quieres conveniente... A paleta, chicas. Si no hay una manga de estas, con pala. No pasa nada. ¿Y entonces cómo vamos, María? Vamos así. Alrededor. Vas haciendo circulito, circulito, ¿ves? Vamos. Ahí. Hasta que se llena toda. Muy bien. ¿Ves? Este chocolate lo hemos preparado, ¿cómo, María? Pues es chocolate. Sí. Gordito, que esté bastante grueso. Sí, pero es con los preparados que yo te cuento. Son unos preparados de crema en frío. ¿Así suficiente, María? ¿Cómo lo ves? Pues si la vas rellenando entera, ¿no te parece? Vale, fenomenal. Bueno, chocolate y crema pastelera. Mira, tenemos dos ingredientes. Pero es crema, es lo que os he dicho, crema pastelera en frío, que podéis encontrar en cualquier tienda de repostería o pastelerías, pedís, que son cremas en frío, son cremas en polvo, que es lo que digo, esto lo lleváis al campo y no se va a poner malo ni os va a pasar nada. En cambio, si ya hacéis una crema... Bueno, me queda un poco corta, pero no pasa nada, ¿no? Puedes hacer una cosa, porque veo que si no nos estamos aquí hasta mañana... Eso es, como no tenemos mucho tiempo, así iríamos más o menos bien o un poco más. Mira, así lo ponemos, porque luego nuestros compañeros que tenemos al otro lado, que no los ven, se lo van a comer. Es que nuestros cámaras están muy pendientes del final de esta historia, ¿no? Exacto, exacto. ¿Verdad? Y entonces, pues, esto quién no se lo va a comer. Nosotras ahí vamos a merendar, ¿eh, María? Hombre, hombre. Bueno, ya están viendo... Nos lo merecemos, ¿no? Que es muy fácil hacer esta receta. Muy, pero que muy fácil. Bueno, cuando tenemos ya todo esto listo... Muy bien. Un poquito más. Nos falta. Muy bien, sí. Bueno, estamos cocinando aquí con María Maló, repostera creativa, ¿no, María? Creativa, tradicional y de todo, hija. Exacto. Hoy en día, yo siempre te digo que apuesto por una repostería tradicional, que todo el mundo pueda elaborar en su casa. Perfecto. Bueno, pues aquí lo tenemos. María, por cierto, que tienes una vida muy ajetreada y que das muchísimos cursos de cocina, ¿no? Sí, eso ya sabes. Pues sí, que te vas de viaje pronto. Sí, pronto me voy fuera, pero nada, ahí muy contenta. Bueno, a esta le estamos poniendo un poquito de mermelada. ¿Cuál es mi apuesta? A ver. ¿Tu apuesta? ¿Lo dejamos con chocolate de suelo o no? No, lo puedes poner, ¿eh? No, ponle un poquito también porque le da un sabor riquísimo. Vamos a ver. Un poquito. Sí, ahora sí, ponle tú. Ah, muy bien. Bueno, ¿qué te parece María si mientras yo pongo la mermelada escuchamos a Ricardo Veitia que nos cuente las noticias y seguimos? De acuerdo. Venga, vamos a hacer una breve pausa y luego vemos cómo terminan estas tartas. Ricardo, adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Expectación máxima en el primer encuentro oficial entre los partidos del denominado Bloque del Cambio para tratar de articular un gobierno alternativo al de UPN. Usué Barcos lidera esa ronda de contactos que ha iniciado hoy Geroabai con Izquierda Esquerra en sede parlamentaria y que posteriormente irá llevando a cabo en sucesivos días con el resto de todas las formaciones políticas. Primera reunión de otras tantas, como decimos, que Geroabai quiere llevar a cabo, que Usué Barcos quiere mantener con el resto de formaciones. Y por cierto, que la próxima cita con las urnas será en las generales y que podrían ser el 22 o el 29 de noviembre, que son las fechas que hoy, a día de hoy, baraja ya el presidente Mariano Rajoy. En esa reunión, por cierto, entre Izquierda Esquerra y Geroabai no se han definido posturas en torno a cómo debe ser el gobierno futuro de Navarra, pero sí se ha trabajado en cuanto a contenidos. También los partidos han valorado unas palabras de Yolanda Barcina en Televisión Española que afirmaba que los resultados del domingo deben llevar a reflexionar sobre la historia y en concreto ha dicho sobre lo ocurrido, por ejemplo, en la Alemania previa Gilder. El ciudadano siempre tiene razón con su voto, aunque bueno, haya sociedades que luego van cambiando tanto, insisto, pues como Venezuela, Argentina o la Alemania antes de Hitler. El discurso del miedo es la evidencia más clara y diría también, viéndolo en una presidenta de gobierno más triste, de la impotencia y de la incapacidad. Es una barbaridad y yo creo que, en fin, no sé si responde a la desesperación. Bueno, pues hoy también se ha valorado lo que ha dado de sí la sesión de control al gobierno donde el diputado de Amayur, Sabino Cuadra, ha preguntado, mejor dicho, le reprochaba a Mariano Rajoy el apoyo dado a un gobierno, el de Navarra, que calificaba de ilegítimo y esto ha tenido la respuesta de Rajoy. Lo veremos en nuestro informativo. Los trabajadores del Pamplonica se han echado hoy a la calle para denunciar su situación laboral. Lo hacían al igual que los trabajadores de los telares que llevan también sus reivindicaciones a la calle. Lo han hecho esta misma mañana. Restan cuatro días para que Osasuna se juegue. Su futuro será en el partido del próximo domingo frente al Recreativo en el Sadar. Bujadinovich, Nekunam y Herbias son duda para ese encuentro. Posiblemente uno de los más importantes, sino el más en la historia de la entidad, tal y como ya se ha reconocido en el propio vestuario. De todo ello hablaremos a las ocho y media en la segunda edición de las noticias. Nada más, Amaya. Feliz tarde. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Pues feliz tarde, desde luego, que sí, felicísima, ¿no? Que vamos a terminar con nuestras tartas que hemos terminado mientras escuchábamos a Ricardo, ¿verdad? Sí, menuda merienda. Ahí tenemos la opción de merienda para un día estupendo como hoy, ¿verdad? Sí, para que vean que la de crema iba con mermelada de cereza y luego ponemos la cereza encima. Exacto. Y es un manjar. Y el chocolate con fresas. Y la de chocolate con fresas. O sea, ¿qué más podemos pedir? Pues nada, nos vamos a tomar un tinto de verano, yo creo. Hombre, yo creo que sí. Ahora que terminamos más o menos nuestro trabajo, yo creo que podemos tomar uno, ¿no? Bueno, pues la dulce vida de Meri, María Malolucía, que nos acompaña, repostera creativa, tradicional y todo lo que se puede decir en el mundo de la cocina. Gracias, María. Gracias a ti. Hasta pronto. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a disfrutar aquí de la merienda en un momento y mañana volvemos con otras historias que les vamos a contar aquí en Me Importas Tú en Navarra Televisión. Gracias por elegirnos y hasta pronto. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.